O sea, por favor, una disculpa, jamás fue eso. Es un chiste que tenemos interno de nosotros. Mami, yo sé cómo manipulan la información. Yo me doy cuenta. Tranquila con eso. La casa de los famosos cuatro, Ariadna y Dibasa, se disculpan con Patricia por esta razón. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que el día de hoy, los fans hicieron su trabajo y prácticamente mandaron a diferentes carritos. No obstante, a diferencia de otras ocasiones, estos carritos no fueron positivos, al menos no para Patricia ni para el Cuarto Tierra. Puesto que, para quien ha visto el 24-7, la Dibasa tiene una frase pegada desde la mañana, la cual dice necesito. No obstante, el día de ayer, Patricia cuando recientemente se durmió por primera vez en la habitación tierra, ella comentó que necesitaba el dinero. Por esa cuestión, cuando escuchó a la Dibasa decir, necesito esto, necesito lo otro y prácticamente utilizaba esta frase, de cierta manera Patricia se sintió un tanto aludida, pero fueron los fanáticos los que le dijeron directamente a Patricia que se estaban burlando de ella, utilizando la frase necesito. Pero ante esto, rápidamente la Dibasa le dijo que esto no era así y que simplemente no era la primera vez que decía esto en cámara ni mucho menos en la casa. Simplemente que como el día de hoy estaban actuando todas las personas por el presupuesto semanal, a la Dibasa se le quedó la frase porque el doctor que interpreta dice necesito. Y como lo repetía una y otra y otra y otra y otra vez, incluso cuando dejó de actuar ya se le quedó la frase. Por esa cuestión no ha dejado de decirla en todo el día, pero sí era importante que supiera que nadie se está burlando de Patricia. Por esa cuestión, rápidamente, Ariadna y Dibasa fueron a decirle que todo bien con ella y que no crea en ningún chisme de los carritos. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.